No sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos cobran el café Se apoderan de mí Muero por un beso de esos Que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me estira Yo digo lo que me hiciera Busco y una se activa Le hice la ropa Si tarde se acabó el party Yo te veo a un ladito aquí Conmigo, yeah Oh, esta pa' ¿Cómo estás? Toda está ahorita Ya estás tú Te veo tan de acá Ya estás ahorita Ya estás tú Hace que la noche Nunca se vaga No sé cuenta nada Si estás tú Tau Tau Cómo están todas toditas, ya estás tú, oye. Te ves tan brindar la carita, ya estás tú. Ay, hace que la nota nunca se va. Ay, no se cuenta nada si estás tú. No se parece para estar una o dos, bebé. Ay, que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Ay, cuando estás despierta. Levantame antes que te vayas. Solo tu boca en los dos desayunos. Nunca aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno. Déjame ser tú, no me da uno. No me da uno. Tú, esto está como el techo de toditas, ya estás tú. Te ves tan brindar la carita, ya estás tú. Ay, hace que la nota nunca se va. Ay, no se cuenta nada si estás tú. Tú, esto está como el techo de toditas, ya estás tú. Te ves tan brindar la carita, ya estás tú. Ay, hace que la nota nunca se va. Ay, no se cuenta nada si estás tú. Me hace falta en una boda, baby Ya, acabo nadando Oh, ya No fucking dance, ay You watchin' that climate You're too nice, guys Baby Baby It's the fucking baby Carlos Marcín Carlos Serrano Carlos Serrano Carlos Serrano Carlos Serrano